Y para todos los enamorados He llenado en el tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido a nostalgia por no verte guiar Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor A este sueño he creído tenerte decorándome Y he mojado mis sabanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibujo en mi cuerpo en cada rincón Si quien sobra un pedazo de piel ¡Ay, mi mujer! Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tu deseo más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti ¡Ay, amor! Esta noche a tu ser Te viva He llenado en tu tiempo vacío de aventuras más Mi mente ha parido a nostalgia por no verte guiar Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Si quien sobra un pedazo de piel ¡Ay, ven, devórame otra vez! Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tu deseo más Que el vigor lo guarde para ti ¡Ay, ven, devórame otra vez! Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Si quien sobra un pedazo de piel ¡Ay, ven, devórame otra vez! Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti ¡Ay, ven, devórame otra vez! Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti ¡Ay, ven! Oye Oye Esta noche es a ti ¡Eso! Rini Fernández Y orquesta ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ay, ven, devórame otra vez! Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que te hace que te llame, ven, devórame Eso, tú sabes cuánto te quiero mi amor Y esa sensualidad me recorre en ti Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabía tu cuerpo Y esa será mi gana por ti, ven Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez 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 Devórame otra vez, devórame otra vez